Vamos con otro video. Realmente lo que... Últimamente lo que me motiva a estar con ustedes un ratito es cuando me irrito, loco. Cuando me irrito, cuando algo me irrita, cuando algo me saca, me saca completamente. Anduve... Yo soy fanático de YouTube, ¿ok? Yo soy fanático, yo soy fanático. Mis días off, mis días libres. Yo me clavo en YouTube, no sé, cinco o seis horas. Leo un par de horas, yo leo todos los días. Todos los días que puedo, digo. Que puedo. No se puede leer todos los días. Hay días que llego muy cansado. Prefiero hora, hora y media de YouTube y a la cama, ¿no? Un poco de Netflix también. Pero YouTube, esa gran biblioteca, ¿no? Esa gran biblioteca donde ya estamos ahí clavados a veces casi todo el día. Esa fuente de información, ¿no? Y de entretenimiento, curiosamente. Y ahí, 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 hurgando canales, caí en un canal loco, loco, un flaco con una barba así enorme. Confinado en un bosque, no sé si era noruego, finlandés o sueco. Ahí, en la península escandinava. Me puse a escuchar. Y hablaba. Y hablaba. Pero cuando tú escuchas a alguien, hay que detenerse en la frasiología, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que está diciendo? ¿Qué cosa es lo que emerge? En inglés se dice, stands out. ¿Qué cosa es lo que se vuelve más conspicuo? ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que se vuelve más relevante? Esa espuma que surge a la superficie, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El meollo del asunto. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo escuchaba. Ya sabía de qué venía pregunido. Este tipo estaba totalmente armado y parado, loco, ¿ok? No le faltaba nada. Pero se hacía el sobreviviente del bosque. Y yo lo miraba. Algo que a mí me es repugnante. A mí nunca me ha gustado nada de camping, nada de esa mierda. Yo he odiado desde chiquito de toda esa mierda. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado nada de eso, loco. Desde chiquito, desde chiquito, desde chiquito. Pero yo lo observaba. Y decía, ¿qué está haciendo este? Se estaba preparando, no sé, un café, un té. Tenía una tetera, una pavita chiquita. Había hecho un fuego. Parecía un cavernícola. Un cavernícola. Y hablaba. Yo le veía los views. Le veía la cantidad de subscriptores al canal. Y decía, puta madre. Todo lo que tiene este flaco. Es una barbaridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué está hablando? Así que lo fui escuchando. Y de repente surge la palabra libertad. Freedom. Hablaba en inglés. Un poco quebrado el inglés, tipo picapiedras. Pero hablaba bastante bien. La frasiología está muy bien armada. Yo entiendo bastante de eso. Y de repente menciona la palabra freedom. Y yo bajo un poquito y me pongo a ver los comentarios. Y toda la gente urdiendo comentarios a partir de la libertad y freedom. Y me dijo, ¿qué mierda sabes tú de la libertad? Cagón de mierda. Que vienes de un país civilizado. De un gobierno fuerte. La gente que escribía eran de Bélgica, de Francia, de Alemania. Escriban en inglés. Inglés machete. Broken English. ¿Qué mierda? Yo les entendía todo. Reclamando por la libertad. Yo quiero ser libre. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Libertad. No, no es que yo sea un viejo de mierda. No, no, no. Yo también he sido joven, loco. Con privilegios, es cierto. Con privilegios. Pero también he sido joven. Lo que te tocó, te tocó, loco. Así de simple. Pero yo también he sido joven. Nunca en mi puta vida he lanzado un grito por la libertad. ¿La libertad de qué, macho? ¿Qué cosa? ¿Vives en Cuba? ¿Qué vives en Corea del Norte? ¿Qué vives en la ex República Soviética? ¿Dónde vives, loco? ¿Qué libertad, macho? La libertad de no tener dinero de repente, ¿no? Libertad financiera. Ese concepto tarado, estúpido que ha sacado la internet hace 15 años. Libertad financiera. No trabajes más. Otra estupidez. Otra estupidez. Entrepreneurs, emprendedores, son pocos, loco. Son muy pocos los que tienen la capacidad de hacer guita online. Es así de simple, macho. Quítense esa estúpida idea de la cabeza de que uno puede ser libre financieramente. Loco, levántate. Anda a la escuela. Anda a la facultad. Estudia. Consigue un trabajo. Y dale de comer a tu familia, macho. No existe otra forma, men. Libertad financiera. Libertad financiera, dicen por ahí. Interesante. Pero esta gente hablaba de la libertad. Qué bonito. Hablando de la libertad desde Düsseldorf, Alemania. La libertad. La libertad. Cuando tienes un gobierno que te protege. Tienes seguro médico gratis. Es gratuito. Seguro médico gratuito. Puta madre. Lo que yo tengo que pagar en Estados Unidos. Lo que tengo que pagar en Estados Unidos todos los putos meses de mi vida. Para tener un seguro medianamente bueno. Ni siquiera un superseguro medianamente bueno. Libertad. Gritando por la libertad. Qué libertad, macho. ¿Qué te tienen, loco, encerrado? Espérate que la inteligencia artificial nos empieza a quitar. La libertad. Eso va a ser jodido. Espérense. Ustedes que la China empieza a avanzar más en temas de inteligencia artificial. Silicon Valley y toda esta gente de la Universidad de Stanford. Pero todavía no. Quiero ser libre, decía esta gente. Yo veía a un flaco, un... Ah, ¿de dónde era? Este era un flaco de British Columbia. De... Fíjense que había crecido en Arizona. Americano. Había vendido todo. Su casa, todo. Y se había ido con su mujer. Este... Los dos jovencitos. Él... Bah. No tan jovencitos. El tipo tenía como 37 a 38. Y la mujer tenía unos 27. La mujer 10 años menor que él. Muy guapa. Muy guapa. Y la habían dejado todo para ir a... En busca de la libertad. Y poder, este... Consumir solamente productos veganos. Otra mierda. Otramierda.com Ese es tu problema, loco. Ese es tu problema. Si lo tuyo son los vegetales... Métetelos al culo, macho. Es tu problema. ¿Qué me enchufas a mí a esa mierda? A mí me gusta la carne, men. Me gusta la carne. Me gusta la parrilla. ¿Qué mierda, loco? Yo quiero ser libre. Fotos ahí, en una van. Porque yo busco la libertad. La libertad es el egoísmo que tienes. De querer ser superior a los demás. Yo quiero ser libre. Te quiero ver. Te quiero ver de acá 30 años. Yo quiero ser libre. Lamentablemente. La libertad pasa por tener seguridad. ¿Ok? Y la seguridad pasa por un respaldo económico, financiero. En algunos países civilizados, el que te dé el gobierno. Donde yo vivo, te lo tienes que ganar solo, loco. Acá el gobierno es muy poco lo que te puede dar. Es muy poco lo que te puede dar. Menos aún en Latinoamérica. Menos aún. Menos aún. La única libertad, loco, es trabajar. La única libertad es estudiar. Estudiar una carrera que te permita salir adelante. Hasta las carreras, hasta las carreras universitarias se las quieren tirar abajo, loco. En busca de la libertad. ¿Qué libertad, loco? ¿Qué libertad, macho? Yo quiero ser libre. ¿Qué loco? ¿Vives en Cuba? Y eso que en Cuba se están levantando las restricciones. Gente equivocada, loco. Gente equivocada con una plataforma, una identidad equivocada, una visión del mundo equivocada. Querer ser libre cuando tienes todas las oportunidades quiere decir que eres un imbécil. Es así de simple. Disculpa. Es así de simple. Querer ser libre cuando lo tienes todo. O cuando por lo menos tienes todas las oportunidades. En Europa muchas de las universidades son gratuitas. Ah, corríjame si estoy equivocado. En Sudamérica también hay países donde existe la universidad gratuita. La Argentina es uno de esos países. Chile lo ha sido por mucho tiempo. Perú tiene algunas universidades gratuitas. Las universidades más que todo son privadas. Pero tiene universidades gratuitas. Pero en Europa yo sé que la educación es gratuita. Es un gran porcentaje. ¿Ok? Es un gran porcentaje. Si eres europeo o por lo menos comunitario. Pero la gente busca libertad. Libertad, loco. En el 2020. Libertad. No sé, yo escucharía el video de un norcoreano. O de Vietnam del Norte. Yo escucharía ese tipo de videos. Porque si me dices que eres una monjita, tú elegiste ser monja, loca. ¿Qué libertad estás buscando? Tu libertad se está en la Biblia. Punto. Tú elegiste ser monja. Nadie te obligó. Te puedes retirar cuando quieras. Y después está este tema de las esclavas sexuales. Yo no entiendo mucho ese tema. Mejor ni me meto por ahí. No lo entiendo. Y después todas estas víctimas. Este producto. La víctima, la víctima, la víctima. Yo soy una víctima de la vida. Oh, oh, oh. No puedes andar así. Toda tu puta vida, loco. Loca. Ya. Despierta. Soy una víctima. Necesito ser libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Si te quieres comer el mundo. Y estás utilizando ese tormento de ser víctima para avanzar. Avanzar a partir de hacerle creer a la gente que eres víctima. Qué barbaridad. Increíble. El ser humano es muy hábil. El ser humano es muy hábil. Muy hábil. Yo le tengo mucha admiración a la hormiga y a la cucaracha. Pero me pongo a pensar. El ser humano es un animalito hábil. Definitivamente es un animalito hábil. Toda esta gente buscando libertad. ¿Pero qué es lo que pasa? Perdieron el propósito de su vida. Porque si yo busco la libertad, quiere decir que estoy extraviado, loco. Que algo pasa conmigo. Busco la libertad. La libertad. En el 2020. Después de una pandemia. Peor todavía. En el 2020. 102 años después de la última pandemia. Fulminante, digamos. Me vinieron dos o tres más. Pero fulminante. 102 años después. Buscando la libertad. La libertad. Si me dijeras que tienes un problema. Naciste sin manos. Naciste sin brazos. Sin piernas. Yo no entiendo, loco. Son limitaciones. ¿Ok? Son limitaciones. Y hay gente que las supera. Y hay gente que las supera. Y yo lo aplaudo. Me parece increíble, loco. Que te falte algo y... Puta madre. ¿Cómo avanzo? ¿Amén? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo avanzo en esta vida que... Todo entra por los ojos. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Estar postrado en una silla de ruedas, men. Yo lo entiendo. Hay gente que tira para adelante. Y hasta llegan a ser políticos y cosas por... Me parece increíble, loco. Lo celebro. Lo celebro. Lo celebro, loco. Yo soy un hijo de puta. Pero igual lo celebro, loco. Lo celebro. Lo celebro que... Que exista gente que... Que a pesar de las limitaciones... Tire para adelante. Todo un movimiento. Todo un movimiento, loco. Internacional. Buscan la libertad. Busca la libertad. Buscando la libertad. ¿Qué libertad, loco? ¿Qué libertad? Men, te perdiste, pero... Y tiene tantos followers, men. Son miles de miles de miles que buscan la libertad. ¿La libertad de qué? De los políticos. De los políticos. Díganme ustedes... Díganme ustedes... ¿Qué país puede caminar... Sin un grupo dirigente? Se intentó. En la historia de la humanidad se intentó. Surgió el alemán este de los bigotitos. Cada vez que hay un caos... Surge esta gente. ¿Ustedes quieren eso? Ahí lo tienen. Vienen ahí en el norte de Venezuela. En el norte de Sudamérica. Venezuela. Un caso patético. Patético. El país más rico. Más rico. Más rico de Sudamérica. Más rico que la Argentina. Por el petróleo. Miren lo que pasó. Veinte años. Pero no es un tema de Sudamérica. Es un tema más que todo europeo. Los sudamericanos se están metiendo en el tema de la libertad. Yo quiero ser libre. La única libertad, lamentablemente, loco. Si no tuvieras un problema físico, si no tuvieras un problema emocional, que es lo mío, soy psicólogo. Hay gente que está jodida, reventada. Yo los veo. Los veo. Caminar perdidos por las calles, totalmente perdidos. Llamados homeless, lingeras, mendigos. Están perdidos. Emocionalmente perdidos. Y su única libertad es casualmente estar ahí. Ahí. Pero tú, loco, que estás sano. Que tienes todo. Que puedes ir a una escuela nacional. Si no pudieras pagar una escuela privada, puedes ir a una escuela nacional, ¿no? ¿Qué libertad te estás buscando, vengo? Esta gente europea. Destruyeron completamente las iglesias. Ya no existen las iglesias en Europa. No existe, loco. No existe la iglesia. No existe el culto. No existe nada. Absolutamente nada. Pero están buscando la libertad. La libertad. Cuando se busca tanto la libertad, surge un líder. Surge un líder. Yo estoy muy preocupado por el surgimiento de la China y de esta Rusia emergente. Muy preocupado. Se viene una China... Se viene una China conflictiva. Ya tenemos una China polémica y controversial. Se viene una China que va a buscar lo suyo. Necesito esto. Necesito esto. Si no me lo das, lo tomo. Y Estados Unidos está perdiendo su capacidad de vigilante. Para los que no saben, Estados Unidos tiene bases en Japón, tiene bases en Alemania, tiene bases en Corea del Sur. Tiene bases en Cuba. Los americanos tienen bases en muchas, muchas ciudades, ¿ok? Allí, alrededor del mundo. Controlan parte del canal Suez. Pero están perdiendo esa hegemonía. Se viene una China con mucha fuerza y ahí sí vas a buscar libertad. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, siendo parte de estos movimientos que buscan la libertad. La libertad para tomarte fotos y sacarlas por Instagram. Esa es tu libertad, loco. Yo prefiero una visión más cruda de la realidad, loco. Estudia. Trabaja. Y paga tus cuentas, loco. Esa es libertad. No deberle nada a nadie. Esa es libertad, loco. No deberle nada a nadie, macho. Es la única libertad que yo conozco. Las otras... Por ahí la libertad de cometer errores. Está bien. Yo entiendo esa libertad. Tienes la libertad de cometer errores. Está bien. Está bien. Yo pienso que esa es válida. Me tocó a mí. Yo cometí muchos errores. La libertad de cometer errores. De repente esa. Esa por ahí pasa. ¿Qué te impide ser libre, loco? ¿Qué te impide ser libre? Y está la otra libertad. La libertad cristiana. Ese es otro tema. No quiero mezclar las aguas, ¿ok? Es otro tema. Es un tema completamente 180 grados del otro lado, ¿ok? Esa es otra libertad. Que yo la conozco bastante bien. Dicho sea de paso, la conozco bastante bien. Y hacen marchas, y hacen protestas, porque quieren ser libres. Porque quieren ser libres. Yo me pregunto, ¿libres en detrimento, en desmedro, de alguien más? ¿O libres porque tú quieres ser libre? Claro, porque yo me voy a ir a una isla de Suecia, donde me van a echar, por no ser de raza aria, a patadas. Y me instalo en un campamento, pero claro, con agua potable, con desagüe, con caminos que me lleven directamente a un supermercado. Esa es la libertad que buscas, loco. Esa es la libertad que buscas. Qué vergüenza, loco. Yo voy a estar viejo, muy viejo. Ya estoy viejo, pero voy a estar mucho más viejo. Cuando todo esto se reviente, loco. Se viene un reventón, se viene un reventón. Se viene un reventón. Miren el mar. Miren el mar. Está calmado. Después de la calma se viene la tormenta, loco. Se viene un reventón, pero no va a ser ahora, no va a ser ahora. No va a ser ahora. Se viene un reventón. Yo no pensé que Venezuela iba a ser tan protagonista. Tan protagonista, pero... Por ahí se vienen cosas muy jodidas, ojo, eh. Muy jodidas. Porque está Rusia detrás, está la China detrás, está Irán detrás. Lo que yo les anticipé hace más o menos un año. Esos tres países se iban a meter. Bueno, ahí están. Con mucha fuerza. La pegué, pero así. Exacto. Y Estados Unidos va a decir qué. Yo no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. La libertad. Se habló tanto. Tantos filósofos hablaron de la libertad. Tantas conquistas en nombre de la libertad. El moro. La propuesta americana cada vez que invade o defiende un país o una región es freedom. La libertad. La libertad. Pero la gente quiere ser libre, loco. Y está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Yo soy el equivocado. Tú tienes la razón. Está bien, loco. Está bien. Los dejo. Yo soy Miguel de South Beach Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chao, chao.